¡Bueno, chicos! ¡Pues bueno a todos! ¡Quentos los que han dicho en un nuevo vídeo, chicos! ¡Estamos de vuelta en dos tontos! ¡En apuros! ¡Dos! ¡No! ¡Tres! Bueno, no sé cuántos mods hay. ¿Cuántos mods hay, amigo? ¡Muchos! No sé. En fin, chicos, espero que podáis machacar los likes, ¿de acuerdo? Reventar el botón de likes. Y os recuerdo, ¿vale? Os recuerdo que este sábado... ¿A qué hora? Mañana, mañana. Se me acaba de caer un mando de la Play porque sí. Mañana, ¿a qué hora? El 10, amigo. Mañana a las... yo que sé, a las 6 o a las 7 de la tarde o algo así. ¿6, 7? Yo me había pensado 8. ¿8? Pues a las 8. Bueno, a ver. Os vamos a avisar por Twitter, ¿vale? Así que seguidnos en Twitter. Seguidnos en Twitter, es importante. Y atentos a mi canal que se pondrá el directo en plan... empezará en X horas. Exacto, porque va a ser el canal de trolero. Así que seguidnos en Twitter, seguidnos en Instagram, seguidnos en YouTube. Y os enteraréis más rápido de cuando hay directo y todo eso, ¿eh? Y ya diréis, ah, pues mira, empiezan a las 8. Pues ya lo sabéis. ¿Y esa voz, amigo? No sé, es que no sé a qué voz poner. ¿Sabes? No sé... En plan, yo voy practicando voces, pero tampoco era plan de decir... A las 8 van a empezar... A las 8 fiestas, fiesta. ¡Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Fiesta, fiesta, 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 fiesta! Vale, entonces, pues eso. ¿Qué vamos a hacer en el episodio de hoy? Ahora hecha la introducción y hecha la turrita de que nos sigan por todas las redes sociales. Hoy vamos a intentar acabar. Por fin, que el constructor se haga su maldita casa de constructor, tío. El constructor se haga su maldita casa de constructor. Vale. ¿Has encontrado aquello que hemos estado tanto tiempo buscando? He encontrado un desierto, amigo. Vale, y vamos a ir. Pero antes tienes que esquilar ovejas, toma. Pero yo quiero ir al desierto contigo. Pues esquila ovejas. Vale, esquilo, 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 esquilo es terabyte. Esquilo... ¿Cómo? Bueno, chaval. Esquilo es terabyte. Sí, bueno, a ver, a ver, espera. Sí, bueno, no, la verdad es que bueno. Espera que lo... Procésalo, procésalo un poco. Sí, espera. A ver, espera, que haya silencio. Vale, vale, sí, la verdad que sí. ¿Has pillado o no? Sí, ahora sí, ya está. Ah, y ha sido bueno. Ha pesado, analizado y he dicho... ¿Ha sido bueno o no? ¿Qué? ¿Ha sido bueno? Sí. ¿Del uno al diez? Doce. Doce. Ah, a usted le ha gustado, le ha gustado a otro lero. Por lo menos, eh. Por lo menos. Ah, que puede ser más incluso. Más, más. Doce por lo menos. Sí, 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 esquilo es un terabyte. Esquilo no, esquilo es esquilo. Es mejor incluso que el chiste del chocoboyo. ¿Del chochoboyo? Sí. No salió, eh. Vale, hace tiempo, amigo. ¿Vamos al desierto? Sí, ya me hago tepetrolerotutos. Ahí está. Tú, pero sigamos aquí, tío. A ver, otra vez. Si es que no me has dado tiempo. Tú, tío, ¿en serio? Ahí está, ahora sí, ¿no? ¡Hola! Espérate, espérate que te carga el mundo. No voy a saber qué creas. Pues está, se ha cargadísimo. Ya está más cargado que nada. ¿Y esto de aquí qué es? Llama desierto, amigo. Uy, ¿esto? ¿Y este cristal aquí por todos los lados? Esto es un... ¡Fondo, mi madre! ¿Y eso y el fondo? Una super montaña, ¿no? ¡Madre mía! Pero si no me daría distante de renderizado para verlo. A ver, a ponérmelo en extremo. ¡Madre mía! ¡Qué guapo! Sí, señor. Vale, vamos a coger un poco de cactuses. Coge cactuses, sí. Coge cactuses. Cactuses, que si no... Ya, bájate la renderización que me estás petando, cabrón. ¿Yo te estoy petando? Tú a mí, sí. Nada, nada. Yo no te estoy petando nada, amigo. ¿Te lo has bajado ya? Sí. Vale. No vaya a ser... ¡Eh, aquí hay un poblado, además! Podemos ir, si quieres. En verdad no me lo he quitado. Pues quítatela. ¿Por qué? Si no peta. Que sí que peta. Ya está, 16. ¡Hala! Gracias. ¿Contento? Gracias, amigo. Te puedes comprar un pez de nuevo también, ¿sabes? ¡Eh, hay un barco! Bueno, ¿cuántas cosas, tío? A ver, ¿vamos más al barco o no vamos al barco? Eh, yo quiero ir al poblado primero. Pero ¿vamos al barco? Es que... ¿Vamos al barco? Pero imagínate que en el barco hay algo súper chulo, chulo, pistú, chupi... ¿Te imaginas que hay cactus, eh? ¿En el barco? Ojalá. Ojalá, ojalá. Oye, no te doy nada mal, la verdad. Tú, tío. ¿Y este cactus también nos da cactus? Sí, eso también. Lo quemas y da cactus. ¿Cómo lo sabes? Porque lo he mirado, estaba mirando... Es verdad, pues voy a cogerlo un poco. Pero es quemándolo, ¿no? ¿Cómo? Es quemándolo, ¿no? Sí, lo quemamos y ya está ahí nos lo da. ¡Eh, otro poblado allí, pero tío! ¿Pero y esa voz que te salió de repente? ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡Pero tío, otro poblado allí! Pero es que así que tengas tu renta más porque puedes coger más del tirón. Tú, tío, cómete una pastaña. ¿Una pastaña? ¿Una pastaña? Es una castaña de italiana. Ah, ah, bueno, bueno. Oye, comida como que no me he llevado. Pues toma. Dale, amigo, dame. Mi vecino creo que se ha puesto ahora a... Bueno. No debe ser. Música de fondo, amigo. No, no, yo... A ver. Es que creo que no sabes qué se ha puesto a hacer. Pero te lo puedes imaginar. Ah, el ñiqui ñiqui. El ñiqui ñiqui se ha puesto a hacer. A las 5 de la tarde, qué pereza. Hombre, es cada uno a la hora que quiere hacer ñiqui ñiqui, ¿sabes? Qué pereza. Au, me he quemado. ¿También o no? Ostras, vaya pedazo de montaña, ¿no? ¡Eh, eso también da catus! ¿El qué? Ah, no, esto va a la catus. ¿Y esto para qué sirve? ¡Espera, espera! Pero, a ver, dámelo. Utility vacío. Toma. A ver, a ver, a ver. A lo es vera. A lo es vera. ¿Y estos dodrios, tío? ¿Dodugos? Digo, a lo mejor con esto puedes... ¿Qué? ¿Te puede comer? No. Ah, no, mira. Se puede plantar. Y ya está. Y no sirve para nada, ¿no? Digo, a lo mejor se puede... Puede tintarla. Vale, ¿cuántos cactuses tenemos? Buah, y tengo 31. 31. Esto es suficiente, ya. ¿Qué más va a querer el hombre ese? Pues ya ves. Mira, aquí está donde... Donde hay un... ¿Sabes? ¿Sabes? Mira, a ver aquí. Espera, espera. Que vea la casa de este hombre. ¡Ojo! Oye, amigo. Creo que esto te lo voy a robar, ¿eh? Yo no es por nada, pero te lo voy a robar, ¿vale? Ahí está. ¿Qué le has robado? Lamp controller. Pues te lo quito. Totalmente lo robo. ¡Hala! Todo robado. Perfecto. ¡Hala, hala! Y este pedazo de casa, tú guapa, tú flama. Mira la de cosas que le he robado a este hombre. ¡Hola! ¡Hala! ¡Hala, y esto! ¡Un cruiser! ¡Pero bueno! ¿Por qué no abre si entra? Esto es de la actuali Additions, ¿no? ¡Au! Sí, sí, llévatelo, llévatelo. Se pone ahí arriba, claro. Es que es un poco guapo. Creo que lo he roto, ¿eh? Llévate a la cafetera también. Hombre, un café entra solo. Oye, que se ha roto. ¡No! ¡Eh, aquí hay láser! Cuidado que se rompe. ¡Sube! ¡Ah! No, no, no te la juegues. No me hace daño, no me hace daño. Carbón vegetal. ¿Cuál generator? No lens. ¿Esto qué es? ¡Uy! ¡Ah! ¿Qué has hecho? Mira, 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 mira. ¡Oh! ¡Oh! ¿Y esto hace daño? No sé. ¿What? A ver, a ver, a ver. ¿Te vas a llegar todo o qué? Yo sí, aquí... Pero ¿y esto no se puede coger? ¿Se rompe? Sí. Pues mira, llévate esto. Esto se rompe. Pues vaya basurilla. ¡Hala, vámonos! Que nos digan... A ver, ¿tú qué haces? ¿Tú qué das? Habla con el aldeano. Da uno de emeralda por 19 de lana. Podría dar de lana, pero paso de tener emeralda. No he sido para nada. ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! Claro. Y aquí en el horno este, ¿qué? ¡Bueno, bueno! ¿Y tú? ¡Hola, hola, hola! Bueno, 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 bueno. ¡Bueno! ¡Lo acabo de encontrar, chaval! ¿Pero qué pasa? Vine a buscar oro y encontro diamante. A ver, que no es diamante como tal, ¿sabes? ¿Qué hay, qué hay? La presión. Ya nada, ya lo he cortado todo, amigo. ¿Eh? ¿Y esto? Nada, nada. Ni te rayes, amigo. Vámonos. ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero bueno! ¡Es el forestry! ¡Pero bueno! ¡Van aquí! Cajo la leche. Un zombie. Vale, ya vamos a llevarnos esto. Me voy. Un esqueleto. Cuidado que hay un esqueleto fuera. Pues mira, el esqueleto. ¡Bueno! ¿Y esto? ¿Ah, esto sabe lo que es? ¿Qué? Con esto nos podemos teletransportar, tío. ¿Dónde? A otras piedras. Ah, pero claro. Es absurdo. ¿Por qué? Entonces le he registrado, ¿no? Por así decirlo. Eh... Sí. No sé. Vale, vamos al barco rápidamente, Alejandro. Y luego vamos rápidamente al pueblo. ¿Dónde está el barco, tío? No te lo digo. Tú, tío. Sígame. Tú, tío. ¿Me sigues? ¡Mira, mira, mira! Ven detrás. Tenemos aquí un hombre lobo. Sí, sí. Bueno, ya ves que me he ido corriendo el hombre lobo porque nos va a pegar una somanta de palos. Que no, que tengo espada de plata. Mira, mira. Nada, nada. ¿Pero si para qué? Si la abuela es la de oro. Que la de plata también. No tienes ni idea, amigo. Que sí, tonto. No, no, no. No tienes ni idea. ¿Cómo se nota? De que no jugaste cuando los mods eran jóvenes. ¿Qué? Que sí, que la de plata hace daño. Es que no tienes ni idea, amigo. Que sí, tontín. Yo he comido aquí una fruta del cactus porque, claro, la fruta del cactus entra sola. Porque, claro. Tú, bro, ¿qué miedo, bro? ¿Por qué, bro? Bro, tengo miedo, bro. Oye, bro. Oye, bro. Oye, bro, no tengo comida, bro. Browstone. 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 Tenemos un problema. Browstone. Mira el barco. Lo encontré, lo encontré. Encontré un barco. Yo también. Ah, ah, oh. Voy a coger esta comida. No será... Me sigue impactando la maldita montaña. Ya, cada vez que era mi... Joder, flipas, ¿eh? En verdad. Vale, ¿y cómo cruzamos? Puedo andar por el coche, es decir, por el agua. ¿Cómo? Mira, mira, puedo andar, mira. Que no, que una broma. ¿Te has creído, eh? Si es que es para matarlo, tío. Y tenemos que ir nadando hasta ahí. Hay personas. Creo que volvemos otro día, Alejandro. Vamos al pueblo. Vamos al pueblo. Al pueblo, al pueblo. Pueblo. Al pueblo. Vamos a dormir, Alejandro. ¿De dónde te has ido? A dormir. Vale, ya está. Vale, ahí está. Estoy en el pueblo, Alejandro. No, yo estoy con... ¿Dónde estás? ¡Eh! Que se nos ha muerto el constructor. Ah, no, vale. No, no, no. ¡No! Qué pesado. Pero no habrá que cocinar primero el cactus, tonto el culo. Pues a eso voy. Cabeza hueca. Madre mía, tío. Yo es que lo cojo y lo mato. Lo cojo y lo reviento. No es que estoy cocinando. Es que eres más bobo que a mundio. Y pone todo aquí. Es que lo mato. Ponlo arriba, hombre. Que no he puesto todo ahí, bobo. Es que es tonto. Es que es más bobo. Es que es bobísimo. Es más bobo. A ver. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Ya tenemos otra de estas. Pero bueno. Vale. Aquí es otra. Pues mira, aquí voy a guardar esto, mira. ¿Qué te parece? ¿Y esto para qué sirve? Esto no lo sé. ¿Quieres ver lo que he robado? Guarda esto aquí. Mira, mira. ¿Has visto? ¿Esto qué hace? ¡Tú no me lo quites! Me lo ha quitado. La han controles. ¿Pero eso qué hace? ¡Tú! A ver, no sabes colocarlo, tío. Es que de verdad no tienes ni idea. Mira. ¡Eh, tío! Espera, espera. Esto cómo se... Me dejo la leche. ¿Tú esto lo pones arriba? Mira, aquí. ¿Estás listo? ¿Lo ves o no? Vale, no era aquí. Claro, otro lado. Mira, 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 mira. Uy, mira. ¡Pum! Vale, pues no. ¿Por qué no se coloca bien? Vale, y aquí... Sí, sí, va. Funciona, funciona. ¿Se ha encendido? No. Sí, no es que está encendida. No tienes ni idea. Es que lo tienes ni idea. Da una luz cegadora, eh. Pero porque lo he colocado mal. No tienes ni idea tampoco. Tío, ¿por qué se coloca...? Aquí tenemos que colocar más... ¡Eh, eh! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Pum! Bueno, a ver, un poco de comida por aquí vendría bien. No tengo comida, tío. ¿Ah, no? Amigo. Pues come. Pero si tenía hace nada un momento... Aquí, aquí hay comida. Pero que tenía un montón de bistecs. Ah, mira, la has cogido tú. ¿Qué sabes? Nada, nada, no tienes ni idea. Mira, mira, una tinitorch. ¿Y eso para qué sirve? ¡Mira! No soy senana, tío. Pero para ahí queremos eso. Pero cierra las puertas que no entran a las avispas. Me lo he encontrado, tío. A ver, necesito esto... Y un poquito de esto... Y ahora hacemos aquí un hacha. Vale, perfecto. Una chita. Y ahora aquí... Vamos a mirar para dónde está mirando esto. Porque no lo se sabe, claro. Porque no se sabe. ¿No se sabe o sí? No se sabe. Bueno, si se sabe, no te voy a decir. Tú, tío. Que haz, haz, haz ya la lana verde. Nada, nada. Nada de lana verde. Esto se hace ahora, macho. Pero si era, era la clave del episodio hoy. ¿El qué? La lana verde. No tienes ni idea, amigo. Eh. Tío. Ni idea tienes. Mira, 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 mira. ¡Pum! Qué pesado que es el electricista este. Ay. ¿Cómo has notado que no tienes ni idea, amigo? Mira, 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 mira. Licenciado. ¿Qué es un licenciado? Pero si se enciende una caca, eso. No, no, no. Vamos a hacer la lana verde un poquito. Gracias, bro. Ahí está. Vale. Pero esto es suficiente, ¿no? ¿Cuánto que hay? 44, ¿no? De lana verde. 40, no sé. Mucho. Mucho de lana verde quería, ¿no? Vale. Mucho de querer, ¿no? ¿Quiere? Querer, mucho quiere. Vale, quiere, mucho, quiere, quiere, quiere. Vale, ¿has cogido tú esto? Vale, perfecto. Lo has cogido. Vamos al pueblo. Vale. Se lo doy, ¿eh? Espérate, espérate, que no estoy. No puedo acontecerlo. Se lo doy, se lo doy. No, no, espera, que no puedo acontecerlo. Se lo doy. Tú, tío, que no puedo acontecerlo. Pero ven, que te estoy esperando. Estaba ahí haciendo las cosas. Venga, anda, vente, tontín. ¿Dónde estás? Hola. Le doy, ¿eh? Diogo. Vale, en teoría tiene todo. No, necesita aire, tío. No tiene aire. No, ya está, tiene todo. Venga, bro. Venga, bro. Construye, bro. A ver, ¿qué quiere? Esperando una netherrack, pone. No se lanz. No tengo. Inventario. No, no puedo darle. ¿Y si lo voy a construir el edificio? No, porque te sale otro. ¿Cómo otro? A ver o no, no, espera. Pistro de construcción creada. Recursos requeridos, pero ¿para qué? Porque claro, igual le hemos dado ahí un montón de cosas. ¿Pero para qué quieres aire, hermano? Cancel build, pone. ¿What? ¿Qué le has dicho que haga? No sé. ¡Oye! Ahora. ¿Qué pasa? ¿Esto tío? ¿Qué pone que quiere? Ah, no. Le doy a cancel. Vale, va. Ya está, ya está, ya está. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Ay! ¡Ojo! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ha hecho lo mismo que tenía hecho. ¡A mí, a mí! ¡Vamos! ¡Míralo, míralo, míralo! ¿Y por qué vuelves al... ¡Eh, lo ha puesto, lo ha puesto! ¡Míralo, mira aquí! ¡Ojo! Vale, vale, vale. ¿Qué hace? A ver qué hace. Lo pone, lo pone. ¿Pero qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No lo entiendo. Ahora, ahora. Espera un momento. Bueno, a ver. ¿Qué lleva hecho? ¡Hola, hola! ¡Vera, mira, mira! ¡Pero bueno! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Pero se está haciendo exactamente lo mismo que ahí? Eh, no. No, casi. No, 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 no. Para nada. No, para nada. No, 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 no. Que no, que no. O sí. ¡No me pastidies! ¡No hagan lo mismo! ¡Es exactamente lo mismo! ¿Pero qué haces haciendo lo mismo, tío? ¿Pero, Diogo, qué haces haciendo lo mismo otra vez? ¿Esto qué es? ¿Para dormir tú y para dormir yo? ¿O cómo va? Pero, Diogo, Diogo, no me digas que has querido las librerías para eso. Es que no lo creo, eh. Pero eres tontísimo. ¿Quién está cantando? No sé. Parnell. Esperando un qué. Esperando un... No esperes cosas, amigo. A ver. No, no espera nada. Claro, porque está construyendo cosas, pero Dios sabe por qué está construyendo... Porque no, que no. Que no, que construye lo mismo, pero que... No tenía que construir su casa de leñadores, ¿eh? Supuestamente, ¿no? No entiendo nada. Eh, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué le ha bugueado? ¿Qué va a buguear? Estoy quitándole esto, que no sirve para nada. ¿Pero por qué está haciendo otra vez lo mismo? Pues no sé, pero... Es que en teoría tendría que estar haciendo lo... La casa de constructor. En teoría, ¿eh? Ah... Espera un momento, ¿eh? Bueno, chicos, pues estamos viendo que está haciendo exactamente lo mismo otra vez. No entendemos muy bien el por qué, pero bueno. Ya veremos fuera de cámara a ver qué pasa. Intentaremos que haga otra cosilla. En fin, espero que os haya gustado. Realmente esto lo veremos en el directo de Trollero, ¿vale? Que lo haremos el sábado a las 8 en principio. Así nada, dicho esto, un saludo al mundo. Y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!